1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Según tu parecer El aire se nubló Hoy no nos distinguimos Y tomas por doquier Lo que ayer nos juntó Hoy no nos enamora Según tu parecer Las canciones de amor Ya pasaron de moda Todas te decepcionan Fuimos dos golondrinas Vos y yo Ardiendo pura chispa No queda alternativa Me voy Oh, 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 oh Y tomas por doquier lo que ayer nos juntó, hoy no nos enamora Según tu parecer, las canciones de amor ya pasaron de moda Ah, se vuelan, se transforman Fuimos dos golondrinas, vos y yo, ardiendo pura chispa Ah, no queda alternativa Me voy, oh no, me voy Me, me voy